bienvenidos a quien dijo postre hoy con un delicioso postre una receta que nos presenta Katherine Pinot Katherine buenas como estas muy bien gracias gracias por la invitación vamos a hacer un delicioso postre de que se trata vamos a hacer un claustro un claustro es una especialidad francesa francesa qué ingredientes lleva este postre bueno muy fácil es un postre familiar súper fácil de hacer con pocos utensilios necesitamos cuatro huevos vamos a necesitar harina harina de almendra crema de leche leche y mantequilla pomada significa que es una mantequilla a temperatura ambiente perfecto y en pantalla estamos viendo los ingredientes entonces cómo los vamos a incorporar bueno entonces ya tengo aquí separados mis yemas con el azúcar y en este bol las claras de huevo entonces yo voy a ir incorporando todos mis ingredientes mira que yo trabajo con un globo manual no necesito herramienta muy sofisticada solamente un batidor ahí doméstico para batir las claras a punto de nieve ahorita cierto aquí vamos incorporando yemas y azúcar granulado azúcar común y voy incorporando todos mis ingredientes entonces esencia de vainilla al gusto la mantequilla pomada que es como cremita y sabes que sandra ya puedes si quieres empezar a batir las claras a punto de nieve porque vamos a incorporar esta preparación a esta para tener un resultado más alejado más alejado más liviano con mucho aire sigo aquí con mi leche me encanta la crema de leche de hoyo mover la batidura un poco simplemente la dejo quieta la dejas quieta y vas a ver que tus claras se van transformando en nieve así es algo muy lindo a mí me parece siempre que es como algo mágico en la repostería entonces este postre te cuento que es muy similar a la preparación de unos crepes de unos crepes porque tenemos algo como muy líquido a base de huevo de crema de leche o de leche y le vamos a incorporar harina muy poca harina entonces obtenemos como un resultado muy líquido sino que no lo vas a lo vamos a cocinar en el horno hasta que toda la preparación se nos cuaje se nos pone más sólida perfecto más firme o sea esta es una preparación que tiene que ir al horno lo precalentamos cuanto tiempo lo ponemos a precalentar a 160 de acuerdo como cuando empezamos la receta muy bien listo mira aquí como es de fácil esta mezcla ya tengo aquí todo incorporado mis huevos mis claras el azúcar la harina y todos los líquidos muy bien listo digamos que las claras de huevo aquí en este punto ya estarían entonces te enseño vamos a verificar eso como podemos saber cuando las claras están listas muy bien entonces significa que se podría mira poner el recipiente hacia el revés y las claras ya no se caen muy bien eso es mi punto es una buena señal sí lo que voy a hacer voy a incorporar estas claras aquí al postre para darle como más aire se podría realizar así tal cual también pero vamos a obtener un resultado más compacto de acuerdo entonces lo voy a ir agregando como en dos o tres veces tratando de no mezclar pero lo voy a utilizar más tratando de no mezclar con mucha fuerza muy bien para no dejar bajar el aire bueno y mientras tú estás mezclando vamos a recordar las redes sociales tuyas sucres sales que es donde tú trabajas y ahí también es la escuela de cocina en los reales y ahí estamos viendo en pantalla los teléfonos y de redes sociales de catering para las personas que les guste la cocina dulce y también salada dulce salada y nos estamos especializando en talleres para diabéticos muy bien perfecto retomamos esta receta entonces vamos a contar nuevamente un poquito qué ingredientes hemos incorporado y lo que estamos haciendo en este momento listo entonces lo que hicimos es que yo bati con mi globo manual las yemas con azúcar agregue todos mis líquidos que son mantequilla pomada leche y crema de leche muy bien aquí terminamos de incorporar esto catering el tiempo corre deprisa en televisión entonces vamos a mezclar vamos a mezclar entonces me vas a repartir estas fruticas aquí que son arándanos frescos en los moldes y después le voy a verter la mezcla muy bien por encima listo como siempre decimos las manos están previamente lavadas entonces mira que aquí estamos haciendo porciones individuales pero la presentación final también les voy a mostrar un molde familiar donde vamos porcionando las las porciones de cada persona en el momento de servir muy bien vamos a obtener algo muy liviano tipo suflé tu conoces el suflé que cuando sale del horno gracias a las claras de huevo va a ser como muy inflado cierto entonces es algo que se hace el día mismo no hay que hacerlo con anticipación el día mismo y sale delicioso se come calientico se come frío como quiera perfecto catering esto va al horno una vez lo servimos al horno a 100 tiempo a 170 mínimo mínimo vamos a media horita de acuerdo vamos a mostrar el resultado final catering si te parece lo vamos a poner aquí traemos el molde listo entonces aquí tenemos el molde que es la presentación familiar le puse un papel antigrancia para poder sacarlo del molde correcto y lo vamos a emplatar así para poder porcionarlo perfecto se quedaría así y luego lo sacaremos del papel y este es nuestro resultado final quien dijo postre telemedellín catering gracias por estar con nosotros de hecho allí tenemos la imagen de cómo quedaría servido con esto despedimos a la carta el día de hoy catering gracias por estar aquí hasta la próxima gracias